En el Palacio de Justicia de Valledupar se realizó la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra un joven que presuntamente disparó contra un docente de una institución educativa en medio de un hurto que se registró ayer en horas de la mañana. Rodrigo Alfonso Armenta Simanca, de 18 años, quien fue capturado por miembros de la Policía Nacional, se indicaba a disparar ayer martes contra un docente de la institución educativa Manuel Germán Cuello Gutiérrez, ubicado en el barrio Santa Rita de Valledupar, en medio de un hurto, momento en que arribaba el plantel educativo, fue presentado hoy ante un juez de la República por el delito de hurto calificado agravado en concurso homogéneo y simultáneo, con porte ilegal de armas agravado. La Fiscalía 35 Local URI indicó en la diligencia judicial que el procesado se desplazaba en calidad de parrillero en la motocicleta en la que se desplazaba, en compañía de su cómplice, quien lo incitó a que disparara contra el profesor identificado como Eduber Barraza, quien funge como coordinador del mencionado claustro educativo. Le apunta al profesor, inmediatamente le exige que le entregue sus pertenencias, el conductor de la motocicleta le grita a este que le dispare, esta persona acata la orden y le dispara al profesor. Cuando cae al piso, le arrebata su teléfono celular y se da la huida. Inmediatamente marca el cuadrante de policía, le informa las características físicas y describe la motocicleta en que iban huyendo los asaltantes, precisó la delegada del ente investigativo. La rápida reacción de los miembros de la fuerza pública permitió la aprehensión de este sujeto. El otro asaldante en la huida logró escapar. La fiscalía a cargo de la investigación manifestó ante la vista pública que este joven había cometido minutos antes un hurto similar a un estudiante del citado colegio. Cuello Gutiérrez, conocido con el apelativo de Peto Peto, vendedor ambulante, residente en el barrio Villa del Rosario, no se allanó a los cargos. Al cierre de esta edición de CNC Noticias Valladupar, se desconocía la medida de aseguramiento que le impondrá el togado por la mencionada conducta punible. El pedagogo afectado, que recibió el impacto con arma de fuego en una de sus extremidades inferiores, se recupera satisfactoriamente de la lesión y fue incapacitado varios días. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Ba el man. Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Ba el man. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Wapsa Móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Ba el man.